Vamos a iniciarla haciendo una valoración sobre las elecciones en Euskadi. Para nosotros, para el Carquín, podemos. Son unos malos resultados. No hemos llegado a conseguir la confianza que queríamos para seguir empujando a nuestro proyecto. Toca continuar, toca seguir trabajando y el camino sigue. Tenemos que continuar trabajando con las concejalas y concejales que tenemos en Euskadi. Tenemos también presencia en las juntas generales. Así que, pese a que los resultados electorales de anoche son malos para nosotros, tenemos que seguir trabajando para que dentro de poco podamos ser más fuertes, con un proyecto más sólido, que sea capaz de recabar más apoyos y que seamos capaces también de convencer a la ciudadanía vasca, porque estamos convencidos de que es absolutamente imprescindible que nuestro espacio esté fuerte para lograr propiciar auténticos cambios, verdaderas transformaciones en Euskadi. De hecho, otra lectura negativa de los resultados de ayer es que no va a haber un cambio en el bloque de poder en Euskadi. Va a continuar gobernando el PNV con el Partido Socialista Vasco y esto se traduce en que la ciudadanía vasca va a continuar teniendo los mismos problemas que tenía.